Mi único enemigo es tu nombre, tú eres tú aunque seas un Montesco, ¿qué es Montesco? Ni mano, ni piel, ni cara, ni parte del cuerpo, ¡cámbiate el nombre! ¿Qué tiene un nombre? Lo que llamamos Rosa sería, tan fragante como con cualquier otro nombre, si Romeo no se llamase Romeo, conservaría su propia perfección aún sin ese nombre ¡Ah, Romeo! Quítate el nombre y a cambio de él que es parte de ti, tómame entera Te tomo la palabra, desde ahora llámame solo amor, que me bauticen otra vez, dejo de llamarme Romeo ¿Quién eres tú que te ocultas en la noche e irrumpes en mis pensamientos? Quien soy no te lo digo con un nombre santa mía, mi nombre es odioso para mí porque eres un enemigo para ti, y haberlo escrito yo mismo lo rompería Mis oídos apenas han sorbido cien palabras de tu boca y ya te reconozco por la voz ¿No eres Romeo? Y además Montesco No seré ni lo uno ni lo otro, Bella, si las dos cosas te disgustan ¿Cómo has llegado hasta aquí? ¿Por qué? Las tapias de este huerto son muy altas, y siendo tú quien eres, el lugar será tu muerte si alguno de los míos te descubre Con las alas del amor pasé estos muros, al amor no hay obstáculo de piedra, cuando hay amor el amor puede, y tus parientes no podrán detenerme Si te ven, te matarán Ay, en tus ojos veo más peligro que en veinte espadas de ellos, si me miras con dulzura, podré vencer el odio Y por nada del mundo quisiera que te viesen Llevo el ropaje de la noche que esconde mi figura Pero si no me amas, pues que me encuentren los que me odian, antes de que sin tu amor tarde la muerte ¿Quién te dijo dónde podías encontrarme? Si estuvieras tan lejana de mí como la playa del más lejano mar, yo navegaría hasta ti para llegar a ese tesoro La noche me oculta con su velo, si no, por favor teñiría mis mejillas por lo que antes me has oído decir ¿Me quieres? Sé que dirás que sí, yo te creeré Pero si jurases, podría ser perjurio, y dicen que Júpiter se ría de los perjurios de los amantes Oh, gentil Romeo, si me quieres, dímelo de buena fe Oh, si crees que soy tan fácil, entonces me pondré áspera y rara, y diré no, con tal que me enamores Pero si crees en mí, entonces seré la más fiel entre todas aquellas que se juran distantes Reconozco que hubiese sido más cauta si tú a escondidas no hubieras escuchado mi confesión de amor Así que perdóname, pero no juzgues liviandad esta entrega que la oscuridad de la noche ha descubierto Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video